El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebramos este domingo la fiesta de la ascensión del Señor. Como nos recuerda la segunda lectura de hoy, tomada de la Carta a los Efesios, Dios desplegó la eficacia de su fuerza poderosa, resucitando a Cristo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en los cielos. Hoy celebramos que Jesús, hermano nuestro, carne de nuestra carne, ha entrado para siempre en el cielo. En cierto modo, todos vivimos ya junto al Padre. Algo de la humanidad ha entrado en el cielo. Hoy decía el Papa, Jesús ya conquistó el cielo para nosotros. Y nosotros vivimos con la esperanza de llegar un día a alcanzar la plenitud de la vida y de la salvación. Allí donde ha llegado nuestro Maestro y Señor. La historia humana, por lo tanto, no se encamina hacia la nada, hacia la muerte, hacia la destrucción. Jesús nos muestra hoy nuestra meta y nuestro destino. Jesús, glorificado a la diestra del Padre, atrae constantemente todas las cosas hacia la Jerusalén del cielo, donde ya no habrá muerte ni llanto, ni gritos ni fatiga, porque el mundo viejo habrá pasado. Por eso vivimos con la certeza de que los esfuerzos por construir un mundo mejor, por pequeños que sean, nunca son inútiles. Pues todo lo que se hace en favor de la paz, de la fraternidad, de la justicia, de la dignidad de las personas, llegará a dar fruto. Nada se perderá. Un pequeño gesto de bondad, una actitud humilde con la que se pide perdón, una palabra de ánimo, un humilde sacrificio, todo esto genera siempre mucha vida. Nada se perderá. Después de la ascensión del Señor, comenzó la experiencia nueva de la fe y de la misión de la iglesia. Y de esta experiencia nos habla el Evangelio de hoy, que es la parte final del Evangelio según San Mateo. Dice el Evangelio que después de la resurrección del Señor, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Los discípulos estaban en Jerusalén después de la muerte de Jesús y ahora deben volver al norte del país, a Galilea, allí donde el Maestro había empezado su ministerio, allí donde los había llamado y donde ellos habían comenzado a seguirlo. deben viajar desde Jerusalén a Galilea y desde Jerusalén a Galilea deben hacer un largo viaje. Tendrán tiempo suficiente para reflexionar y repensar otra vez las palabras del Maestro y todo lo que ha ocurrido. Van a Galilea quizá con sentimientos de tristeza, de rotismo, de fracaso, de impotencia, pero deben volver allí donde empezó todo. Deben volver a Galilea, donde Jesús los ha citado. No importa que los discípulos hayan abandonado al Maestro, que uno lo haya traicionado, otro lo haya negado, todos lo dejaron solo, cuando fue crucificado. No importa. En Galilea podrán escuchar otra vez su voz, verán su rostro, sentirán su presencia y comenzarán a seguirlo con nueva fidelidad. Con Jesús resucitado siempre es posible volver a comenzar. Jesús no rechazó a aquel grupo, quiso volver a iniciar la historia con ellos. Así de misericordioso y bueno es el Señor. Por eso continuamente con la ayuda de Jesús tenemos que volver al principio. Tenemos que alimentarnos de las ilusiones que un día nos llenaron de esperanza. Tenemos que recordar las experiencias que en el pasado nos cambiaron la vida y que con el pasar del tiempo quizá se han ido secando, marchitando y se han vuelto lejanas. Hay que volver al inicio, al inicio de la fe, al inicio del amor. Y esto vale para cada persona, vale para los esposos, para la familia, para los amigos y también para los pueblos. Hay que tomar en las manos el fracaso y la tristeza. Hay que tomar en las manos con humildad los propios errores y disponernos a caminar otra vez. No debemos quedarnos rumiando nuestras faltas. No debemos estar empantanados en nuestras debilidades. No es posible vivir solo con la nostalgia de lo que creíamos que iba a ser, pero no fue. No es sano vivir lamentándose y culpándonos unos a otros. No hay que vivir del pasado. Hay que caminar otra vez. Hay que volver a Galilea. Hay que volver al principio de todo y volver a soñar y luchar. Hay que comenzar una y otra vez. Siempre que emprendamos el camino otra vez, viendo hacia adelante, ahí estará Jesús esperándonos, dándonos fuerza para volver a empezar. Del encuentro con Jesús resucitado surge el gran encargo misionero que hemos escuchado hoy. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Debemos vivir siempre en camino, sin acomodarnos nunca a la mediocridad, sin ser indiferentes ante el dolor de los demás, sin volver la espalda a los problemas del mundo. Jesús nos imaginó a nosotros en camino, siempre, llevando el Evangelio a los demás, acercándonos a todos los hombres sin distinción para contagiarlos de la alegría del perdón de Dios, del consuelo de su amor y de la hermosura de vivir el Evangelio y seguir al Maestro, ponernos en camino y contagiar la alegría de creer. La misión es de todos en la iglesia. Todos debemos comprometernos en el encargo de Jesús a ser discípulos en todos los pueblos, es decir, a ser que con nuestro testimonio de vida, con nuestro ejemplo, con nuestro modo de comportarnos y también con nuestra predicación, todos puedan conocer el camino de vida y de liberación propuesto por Jesús y se dispongan también ellos a seguir sus huellas. Nos toca a nosotros esto, no va a caer del cielo, nos toca a nosotros ahora curar, perdonar, llevar esperanza, resucitar las alegrías perdidas, hacer el bien a todo lo que hizo Jesús nos toca ahora a nosotros. Evangelizar, evangelizar es anunciar el evangelio y dice Jesús a todos los pueblos, no solo hay que acercarse a las personas individualmente, sino que tenemos que comprometernos activamente por impregnar con los valores del evangelio la cultura, las corrientes de pensamiento, las estructuras sociales y políticas de nuestros países, todo debe quedar iluminado, fecundado por el evangelio, nos toca a nosotros ahora eso. En este esfuerzo por llevar el evangelio a las estructuras sociales, a la cultura, al mundo de la economía, al mundo de la política y de la ciencia, es importante recordar que en este esfuerzo de evangelización el clero, papa, obispos y sacerdotes y los laicos, todo el pueblo santo de Dios que no tiene un ministerio ordenado y que son la mayoría y a cuyo servicio estamos los que tenemos un ministerio ordenado, tenemos funciones distintas, el clero y los laicos tienen funciones complementarias, los laicos deben anunciar y testimoniar el evangelio con la predicación, pero sobre todo a través de su compromiso en el mundo insertos en la vida social y política, guiados por el evangelio, los laicos tienen la misión de hacerse presente en la sociedad a través de su trabajo responsable y honesto, deben comprometerse en la organización de grupos y partidos políticos, que no contradigan nunca los grandes valores del evangelio, deben luchar activamente contra las injusticias, deben llevar adelante diálogos constructivos por el bien común, deben generar estrategias de lucha política y de organización política y estar presentes con la luz del evangelio en las estructuras sociales y de poder. Esta misión es la de los laicos. En cambio nosotros, los pastores, que somos la minoría y estamos al servicio de los más importantes, que es el resto del pueblo de Dios, nosotros, sobre todo los obispos, junto con los sacerdotes, tenemos la responsabilidad principal de exponer y transmitir la doctrina moral y social de la iglesia. Los pastores de la iglesia estamos llamados a formar las conciencias de las personas en su vida personal y en la vida política, ayudando a que todos perciban las exigencias del bien, del amor y de la justicia. Estamos llamados a denunciar también y a denunciar con valentía y con claridad a la luz del evangelio todo lo que se opone al plan de Dios y atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. Este es nuestro modo de entrar en la vida política. La iglesia, a través de su magisterio social, expuesto sobre todo por el Papa y los obispos, desea, y esta es una cita de Benedicto XVI en la Deus Caritasés, la iglesia, a través de su magisterio social, expuesto sobre todo por los obispos, desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo aquí y ahora pueda ser reconocido y después también puesto en práctica. Los pastores de la iglesia no deben identificarse directamente con ningún grupo social o ideología política, ni mucho menos involucrarse en la elaboración de estrategias políticas partidarias. El compromiso evangelizador de nosotros los pastores en la vida política se sitúa en el ámbito del anuncio de los valores evangélicos con el fin de iluminar el corazón y purificar la razón de todos sin identificarnos con ninguno en particular de todas las personas y de todos los grupos. Jesús no sólo envía a los discípulos sino que les asegura su presencia permanente con ellos y estas son sus últimas palabras en el evangelio de Mateo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son sus últimas palabras que no debemos olvidar. Estaré con ustedes todos los días siempre no lo duden nunca estarán solos. Jesús acompaña con su presencia la vida y la misión de la iglesia en las noches de la misión Jesús brilla como luz apacible que ilumina y consuela a la iglesia en la debilidad y la persecución Él fortalece a la iglesia con su amor para que no desfallezca Jesús ha querido también llenar nuestra vida la vida de cada uno con su presencia Jesús bendice con su presencia nuestros días grises abrámosle el corazón porque Él puede cambiar nuestra vida Él fortalece nuestras manos frágiles sana nuestros cuerpos enfermos alivia nuestros corazones rotos vivimos y caminamos con la seguridad gozosa de que después de la ascensión Jesús está con nosotros con su presencia nuestros humildes esfuerzos por amar no se perderán nuestra lucha por la verdad y la justicia dará su fruto nuestro cansancio diario no será inútil es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete